La idea es que fuera agradable para el público, o sea, si lo miras realmente su estructura es bastante linda, tierna. La idea es que cree esa confianza hacia él y que se asemeje mucho a la figura humana, pero se da la diferencia de que no es un ser humano. Hay mucha gente que lo ve más como un juguete, pero realmente incluye, si lo querés ver de alguna forma, la mecatrónica en toda su esencia, porque a Nau lo puedes programar, puedes ver toda la parte mecánica y al mismo tiempo la parte electrónica. Una compañía francesa que se llama Aldebaran Robotics desarrolló el robot Nau, que justamente tiene una serie de características para hacer más fácil enseñar ciencia y tecnología de una forma agradable, de una forma muy motivante, tanto para niños hasta como para personas ya bastante adultas. Se ha generado una preocupación por promover iniciativas que alienten a los jóvenes, desde niños inclusive, muy pequeños, a estudiar áreas relacionadas con ciencia y tecnología, para que luego estas personas sean los científicos que sigan moviendo la frontera del conocimiento y permitan que el mundo siga desarrollándose como lo ha venido haciendo en décadas atrás. En el área de la medicina y la psicología es donde más se ha aplicado. Actualmente se está utilizando para dar terapia a niños con autismo. Se ha utilizado también con niños con cáncer para poder explicarles más o menos cómo va a ser el proceso. Entonces, Nau toma diferentes roles durante ese proceso. El primer niño, Nau llega y es un doctor, que es el que revisa al niño. Entonces, los doctores han utilizado a Nau para poder acercarse más a los niños y que no tengan ese miedo. Ah, bueno, no es un doctor, es un doctor robot el que le está viendo ahora. Por ejemplo, ayuda a los niños a que tengan una interacción con el robot que baja los niveles de ansiedad. Entonces, es muy fácil para ellos adherirse al tratamiento si les enseña el robot cómo tienen que hacerlo. Se puede pensar al robot como un compañero, que es una rama de la psicología. Y el otro robot puede ser como de asistencia. Entonces, tenemos esos dos. Un robot que pueda ayudar a una persona a recordarle a tomarse sus pastillas o recordar que pueda, no sé, salir a caminar, especialmente para personas de la tercera edad. Pero también puede ser un acompañamiento, así como una mascota, otro tipo de robot que ayuda también a la persona a sanar ciertas cosas, ¿verdad? No estoy de acuerdo con su estilo de vida, aunque es muy divertido. Muchas gracias Diario Digital por la entrevista. Espero verlos pronto, hasta luego. Gracias. Gracias.